Campo, puesta en el madero, resucitado de su ciudad, y ahora se encuentra en el cielo. Resucitado de la tumba, campo, puesta en el madero, resucitado de su ciudad, y ahora se encuentra en el cielo. ¡Ven, ya, ya, el poder! ¡A levantar a tu pueblo! ¡Ven, ya, ya, el poder! ¡A levantar a tu pueblo! ¡Levántame, levántame con tu poder! ¡Levántame, levántame, levántame con tu poder! ¡Ven, ya, el poder! ¡A levantar a tu pueblo! ¡Ven, ya, el poder! ¡A levantar a tu pueblo! El día de hoy va a venir a levantar a su pueblo Levántame, levántame, levántame con tu poder Levántame, levántame, levántame con tu poder Levántame, levántame con tu poder Levántame con tu poder Levántame, levántame con tu poder Levántame, levántame con tu poder